Hoy, 27 de noviembre, semana 10, ¿alcancemos a ver todo? Sí, porque estamos por terminar los conceptos relacionados con la derivada de una función. Bueno, hoy vamos a ver lo que es diferenciación, tiene que ver con el concepto de diferencial, tiene que ver con el concepto de derivada implícita. O sea, como que está ahí adentro, aunque no la veamos. Bueno, comencemos por recordar la derivada en x de x a la n. ¿Cuál es la definición? La definición de la derivada de x a la n en función de x. En x. A es la potencia multiplicada por la variable elevada a la potencia menos 1. n igual, pero n por x a la n menos 1. Supongamos que y es igual a la función, una función es la raíz cuadrada de x. ¿Cuál sería la derivada de y? Sería, tendría que ser la derivada, haciendo unos tontos, en x, en la raíz cuadrada de x. Ya la hice una en cuadrada, la derivada de x y ya la derivada de x cuadrada. Yo, de raíz cuadrada de x, no x cuadrada, raíz cuadrada de x. Ahora sí, esto que es. ¿Bien? Si y es igual a la raíz cuadrada de x, puedo entonces representarlo también como de esta manera. Si de lado de hecho pongo x, ¿quién tiene que estar del lado izquierdo? La proporción respecto a la raíz cuadrada de x, que sería, entonces, y cuadrada. ¿Ok? Si y cuadrada es igual a x, la raíz cuadrada de y, para eliminar el cuadrado de aquí, tendría que tener la raíz cuadrada del lado derecho. O sea, eso es igual. De hecho, esto es igual. Y cuadrada, ¿bien? Son dos formas de vegetar, la misma proporción. Eso significa entonces, que... Que esto sería equivalente a la derivada en x de y cuadrada. ¿Vale? Y entonces, esto sería, si estoy obteniendo la derivada del lado izquierdo de esta igualdad, tendría que... Esto sería igual, entonces, a la derivada del lado derecho de la igualdad. A la derivada en x de x. Hasta ahí tengo uno o dos cuadradas. El lado izquierdo de esta igualdad, la puedo evaluar mediante la regla de la cadena. Donde tendría que... ¿Cuál es la derivada? Nada más que haya un pequeño detalle, aquí la derivada está en función de x. Yo lo que podría tener sería la derivada en x, multiplicando, aplicando a ver la regla de la cadena, a la derivada de y cuadrada en y. Pero necesitaría tener entonces la derivada en y de x. Esto con esto, es lo mismo, simplemente, pero ya puedo tener, entonces, la derivada de esta sería 2y a la 1, aplicando la regla que tengo acá, y del lado derecho cuadrada en la derivada de x en función de x. Ah, pero aquí tengo que poner esto que está acá, dy en x. No debo olvidar que la derivada de y está en función de x. Y del lado derecho, la derivada de x en función de x es igual a 1. ¿Sí? Vamos a tener ahora aquí todavía, dy en dx, dx. Esta es esta, y esta es esta. Ok. He podido obtener, entonces, la derivada de cada lado de esta igualdad. Luego, puedo simplificar esa relación. Puedo resolver esa relación. ¿Cómo? Voy a quitar este 1 para no confundir y pensar que es la derivada de. Y ya sabemos que sea 2y a la 1, o sea 2y. Me queda 2y de y en dx igual a 1. Bien, ya tengo esta igualdad. Puedo simplificar esta igualdad dejándola de esta manera. Igual a, ¿qué sería? A un medio. Sería igual a... A un medio de una vez pasó todo esto. Voy a dividir todo entre 2y. Entonces me queda así, 1 entre 2y. Divido esto entre 2y, que es igual a 1. Si divido el lado izquierdo entre 2y, debo dividir el lado derecho entre 2y. Es como otra forma de decirlo, ¿verdad? Es como otra forma de decirlo. El 2y está multiplicando a dy en dx. Lo paso al otro lado. ¿Cómo? Dividiendo. ¿Bien? Hasta aquí sí. Sí, van siguiendo el proceso. No se han perdido. Les presto una brújula. El mapa, el wise. El Google Maps. O les consigo un guía indio. Un guía indio. O un guía sherpa. Ok. Bueno. Recordamos que que y y es igual a la raíz de x. Esto viene de acá. ¿Bien? Entonces pongámoslo. Si y es igual a la raíz de x. Entonces ¿qué sucede con esta igualdad? Pues que dy en dx es igual a 1 entre ¿entre qué? y es igual a a la raíz cuadrada de x. Me quedo muy fuera de esa casita de dices a la raíz cuadrada de x multiplicada por 2. Es lo mismo. acá está. Y es igual a raíz cuadrada de x. Por lo tanto 1 entre 2y sería 1 entre 2 raíz cuadrada de x. ¿De qué otra manera puedo representar la raíz cuadrada de un número? Por ejemplo el número x. Esto es igual a vamos a ponerlo dy de x sería igual a 1 entre 2 pero la raíz cuadrada también la puede representar como x a la en medio. Vamos a ponerlo aquí. La raíz cuadrada de x es igual a x a la en medio. Esto es para recordar cosas anteriores. Este anteriormente estaba aquí. Este anteriormente estaba en el curso que llevaba en la primaria o en el preescolar de álgebra. Ok. Por lo tanto por lo tanto puedo decir que la derivada en x en la raíz cuadrada de x sería igual a qué? ¿Cuál es la raíz cuadrada de x? Dijimos que esto puede ser la derivada otra forma de ponerse la derivada en x de x a la en medio x a la en medio y qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo si o no? Probemos. Sería entonces la derivada de x a la en medio sería igual a la potencia es un medio entonces la potencia un medio estaría multiplicando x que estaría elevada a cuál potencia? a n menos uno n es un medio menos uno ¿cuánto queda? Un medio menos uno menos un medio ok? ok 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 entonces puedo terminar definiendo esta que es igual de esta manera lo puedo poner en medio y que puedo hacer con la X pues pasarla para arriba y si la paso para arriba como queda la potencia X hagamos medio entonces puedo ver que puedo tener la derivada de esta igualdad de esta igualdad la derivada de esta igualdad la derivada de Y de Y igual a X a la raíz cuadrada de X ya sea ya sea haciendo este desarrollo derivando el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho o aplicando la regla de la derivada de una potencia hay dos formas de obtener exactamente el mismo resultado entonces lo que veo es que en esta está implícita la derivada de la derivada de una función de potencia este concepto me permite entonces obtener derivadas de funciones que parecerían más complicadas por ejemplo funciones de relaciones entre dos cantidades que de alguna manera están relacionadas y se influyen en el comportamiento de fenómenos vamos a ver al final del día de hoy qué tipo de fenómenos podrán ser esos y son de gran importancia biológica por lo tanto es importante que seamos capaces de poder tener una herramienta matemática para poder analizar el comportamiento de esos fenómenos naturales cómo cambian uno respecto al otro y cómo cambian respecto a una tercera variable o tercera cantidad o ya no solamente x y y sino por ahí otra que estuviera relacionada con ambas o quizás dos cantidades que estuvieran relacionadas con x tanto y como otra digamos z y no porque sean funciones compuestas de manera estricta se parecen a funciones compuestas pero no serían exactamente esas bien vamos a ver entonces al final un ejemplo de eso antes de vamos a ver vamos a ver algo que parecía que salió antes de la manga es una función de potencia vamos a revisar rápidamente las derivadas de números que usamos en la definición de algunos fenómenos biológicos importantes como por ejemplo la derivada de funciones logarítmicas de funciones logarítmicas o de funciones logarítmicas o de logarítmicas bien ya regresamos al principio del curso que es un logaritmo un logaritmo se define arqueológicamente de esta manera siendo y un número este número sería en función del concepto del logaritmo sería aquel número que se obtiene teniendo un número base que multiplica a otro número del cual depende finalmente y y depende del pronto la b no va ahí la base la base es del logaritmo logaritmo base b de x corrija todavía ha sido una jurada logaritmo el logaritmo hace b de x así ya ya tiene cara el logaritmo esto pero que es el logaritmo que es este número este número y es la potencia la potencia a la que hay que elevar la base para obtener el número x por ejemplo ¿cuál sería el logaritmo lo voy a escribir así no el log el logaritmo el logaritmo 10 de 1000 sería igual entonces a ¿quién es b? el 10 el 10 ¿quién es y? no sé pero es la potencia a la que debo elevar el 10 para obtener x y x es 1000 ¿cuál es la potencia a la que tengo que elevar el 10 para obtener el 1000? ¿es 1? 10 a la 1 sería 10 ¿es 0? no 10 a la 0 es 1 es 2 10 al cuadrado ¿cuánto es? 100 si no es 0 ni 1 ni 2 ¿cuál sigue? número natural con el que podamos probar 3 10 al cubo ¿cuánto es? 1000 ¿cuál es el logaritmo? ¿cuál es el logaritmo? déjeme ver esto esto es una igualdad tengo esta definición acá está esto es igual al número y ¿cuál es el número y? el logaritmo de x x es 1000 la base es 10 la potencia es 3 por lo tanto el logaritmo base 10 de 10 es igual a 3 ¿bien? ahora sí si, si estaba haciendo una igualdad tenemos una igualdad aquí ya recordamos lo que son los logaritmos también decimos que el logaritmo base e de un número x es igual a y pero también si digo que e es el número 2.71 puntos suspensivos el número de Euler sería el a este también se le llama logaritmo LN de x igual a y donde LN es el logaritmo natural o donde b es igual a e el logaritmo es el logaritmo de un número siendo la base del logaritmo el número e digamos que esto es igual el logaritmo base 2.7 puntos suspensivos de x sería igual a esta misma y son tres formas de decidir lo mismo logaritmo subíndice e LN o logaritmo subíndice 2.7 2.71 recordemos que el número de hoy el número 2.71 es un número irracial como pi ok pongamos pongamos esto una función la función es x será igual a e a la y la derivada en x de x cual sería la derivada en x de e a la y si derivo el lado izquierdo debo derivar el lado derecho estoy usando el principio de la diferenciación implícita para conocer la derivada de un número x debo tener la derivada de el lado derecho de la igualdad también cuál es la derivada de x casualmente en ambas ecuaciones tengo en ambas funciones tengo x y ya aprovecho que lo tengo allá entonces dx en dx en dx la derivada de x en x es igual a 1 y el lado derecho hago lo mismo que hice de aquel lado obtengo la la derivada por medio de la regla de la cadena y me voy a ahorrar el paso el paso de muerte me queda sería e recordemos que la derivada de e a la y es e a la y derivada de a la x es e a la x la derivada de e a la elefante es e a la elefante entonces sería e a la y dy en dx pues entonces pues entonces dado que tengo que e a la y es igual a x dado que e a la y es igual a x entonces tendría que 1 sería igual a x debido a esta igualdad de y de x y entonces de aquí lo que veo es que si despejo de y en dx de y en dx la derivada de y en x es igual a 1 entre x hagamos hagamos lo que hacíamos aquí para verificar que esto es cierto bien hagamos una gráfica aunque ahorita lo que hagamos sea la formulación de la gráfica de x contra y ¿cuáles serían los valores de y? de y si tenemos esta función cuando x es igual a 0 1 2 3 4 5 hablando hasta 6 ¿qué hay del lado derecho de la función? cálculenme la vida ¿es igual a 0 1 2 3 4 5 o tendría que ser a la 3 tendría que ser a la 3 efectivamente ay es que tenemos que estar toda la parte ok es a ver 0 1 2 3 4 5 6 ¿cuánto vale x? ¿qué es lo mismo? podría ser y igual a y a la x nada más estamos cambiando las variables sería el inverso de la función a ver entonces ven de los valores de de x solo que recuerden que x siempre tenemos como las abscisas la primera sería 1 la 0 es 1 llega la 1 es e e 2 2.1 2.7 e al cuadrado 7.38 7.4 bueno ¿de dónde ando? va al cubo 20.08 20.1 ok a la cuarta 54.6 54.6 54.6 a la quinta es 148.4 es más como tenemos la función al revés déjeme también para que se vea bien esto vamos a poner acá x y acá y entonces ¿cuánto dijiste 148.4 148.4 y el cuadrado a la 6 403.4 403.4 ¿cómo se veía la gráfica? acá viene exponencial es exponencial donde la exponencia es y aumenta muy rápido cambia poquito en y pero cambia mucho en x ¿cuál es la o cómo es cómo se veía la gráfica de la derivada de x respecto a y hagamos la tabla esa está la función la derivada de y en función de x la derivada de y antes déjeme ver sea la derivada de y en x la derivada de y sea la derivada de y tenemos que dar valores a x ahora vamos a dar valores a x este 0 1 2 3 4 5 6 1 entre x 1 entre 0 no está definido no es quien sabe no definido no es lo mismo que quien sabe quien sabe es no sé no definido es no está definido no existe sería entonces sumando límite sería el límite de la función es distinto el no sé a es el límite de la función si sé sé que es el límite y cuál es el cuál es el número que le dije aquí no lo hay no es que yo no sepa yo sé que no hay es diferente es diferente no sé si sé ya abrí la bolsa y no hay nada está vacía ¿correcto? cae la bolsa si no eran abiertos no sé ya la abrieron y no hay nada cae la bolsa y nada el límite ¿bien? si sabemos si sabemos 1 entre 1 es 1 1 entre 2 sería 1 medio 0.5 1 entre 3 sería 0.33 ¿no? 0.3 aquí sería 0.25 0.2 0.1 un sexto ¿cuánto es un sexto? ¿deje el decimal un sexto? 0.16 ¿cuánto? 0.16 16 666 ok tendría que ser estrictamente 17 redondeando los decimales a ver sí redondeando los decimales tiene que ser el 7 ¿bien? ¿cómo es la gráfica? pues como es la gráfica casi de la centónica empieza en 1 y 1 ¿eh? ¿qué forma tiene? a ver ¿a cuál se parece? a esa pero no es ¿no? sí la esa pero recordemos la 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 definición de la derivada de de a la y o de a la y o sea en a la y en esta forma la derivada tiene la misma forma ¿no? ¿correcto? sí el cuadro está diferente pero la forma de la función es la misma porque la deriva ahora es la misma ¿bien? ok ¿y cómo lo tuvimos? a través de la diferenciación tíclica ok déjenme me falta vamos a poner aquí para que para que se vean me balacone en internet porque ya ven que lo aplicamos en youtube muchas de ellas digan Ay, qué chafas de profesor Raúl Alba. Sí, pero se entiende, creo. Sus fans de chilenos. ¿Eh? Sus fans de chilenos. Ah, pero los fans de chilenos. A mí lo que me interesa es que entendamos los conceptos para que podamos, cuando los usamos, a veces es indispensable usarlos, pero usando las ecuaciones, usando las fórmulas, obtenemos los resultados numéricos y luego no tenemos que seguir. Y eso es una tragedia. Lo que importa es que sepan los que es lo que estamos haciendo para poder entender qué significa el número que estoy obteniendo al final. No tener una palomita y una estrellita en la frente porque lo hicieron bien. De poco sirve si no sé qué hice. ¿Y eso qué significa? Ahí sí, no sé. No, eso no. Bien, ok. La explicación puede ser muy ramplona, puede ser simple, puede ser... Es que no es... Le falta, le falta, mira, le falta. Bien, ok. Vamos a ver ahora la derivada de funciones inversas, trigonométricas. Funciones trigonométricas. Puede ser... Y, una función trigonomática es el seno de X. ¿Cuál es la derivada de Y? Si la función de Y es el seno de X. Coseno de X. Es el coseno de X. Es decir, ya se lo saben porque lo ven hasta en la sopa. ¿Qué sucede si ahora lo que tengo es el seno a la menos uno de X? Seno a la menos uno es el inverso de X. La función inversa, recuerden cuando hablamos de inversión en funciones, tendría yo que cambiar la variable Y por la variable X. Aquí voy a... Déjenme poner que lo que voy a hacer aquí. Seno luego, ¿qué hicimos ahí? La función inversa... La función... Inversa... Es... X... Estoy invirtiendo ahí. Donde tengo Y, ahora pongo X. Y donde tengo... Ah, pues no sería X. Más bien, tendría que ser el seno de Y. El seno de Y... El seno lo tengo a la derecha, lo tengo a la izquierda, entonces esto sería igual a... X. Ahora sí. Ahora será la función inversa. ¿Cuál será... La derivada... En X... Del seno de Y... Pues será igual... A la derivada... En X... De X. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que hice aquí, lo mismo que hice hace rato. Puedo usar el método de... Obtención de la derivada mediante la diferenciación implícita. ¿Bien? Entonces... 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 Me quedaría la derivada... Y... De... Seno... De Y... En función de X... A la pica... Y la derivada de... X en DX es igual a... 1. Es lo mismo que tengo yo hasta allá, es lo mismo que hicimos hace rato... Con la primera función por la que empezamos el día de hoy. Ahora sí... ¿Cuál es la derivada de... El seno de Y en función de Y? El coseno de Y. El coseno de Y. Pero... Debo... Mantener... La definición... En DX. Si da igual a... 1. Ok... Eh... ¿Qué sigue? Pues... Decir que B... En DX... Es igual... Entonces... A 1... Entre... El coseno... De Y. Pero el coseno de Y... Es igual a... Es igual a... Aquí... 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 El coseno de Y... 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 Aquí... Lo que tengo que encontrar es la relación... Entre las funciones trigonométricas. Y eso lo tengo... De... La... Definición... El triángulo... El triángulo de Pitágoras. ¿Sí? Donde la hipotenusa es igual a 1. Aplicando... El... Concepto que ya vimos antes... Del círculo unitario. Encontramos relaciones entre seno y coseno. Bien. Entonces... De esto... Yo sé que... El seno... Cuadrado... De Y... Es igual... Bueno... Me parto aquí... Más... El coseno cuadrado... De Y... Es igual a... 1. De la dimensión de... El cateto adiciente y el cateto opuesto. La suma del cuadrado de los catetos es igual a la... El cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de uno es menos. Bien. Ya. Faltando. El coseno... Cuadrado de Y... Entonces... ¿Igual a qué? A 1... Menos... El seno cuadrado de Y. Esto es claro. El coseno... De Y... Entonces... ¿Qué es? La raíz cuadrada... De 1... Menos... El seno cuadrado... De Y. Entonces... Ya tengo el coseno de Y. Entonces... Entonces... Puedo saber... Que... D... En DX... Es igual... A... 1... Entre... La raíz cuadrada... De 1... Vamos a poner este 1 aquí... También así... Para que se entienda que es un 1... Menos... El seno cuadrado de Y. Eh... El seno de Y es igual a X. Acá está. Bien. Entonces... Si... El seno de Y es igual a X. Entonces... El coseno... De Y... Sería igual... A la raíz cuadrada... De... 1... Menos... этой... A... Y... A... Y... Y... que es igual a... Y... A... Y aquí termino con la conclusión de que entonces D en dx del seno a la menos uno de x, esto que tenía yo acá, la derivada de este, la derivada del seno a la menos uno de x, será igual a uno entre la raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado. Entonces, lo que veo es que el método de la diferenciación implícita me permite obtener la derivada de una función en ambos lados de la igualdad o cuando se relacionan dos cantidades entre sí de alguna manera. ¿De qué manera? Una característica de los seres vivos, una característica de los seres vivos es que los seres vivos o la biología, la biología describa a los seres vivos como fundados en tres principios básicos, tres principios fundamentales. O los tres paradigmas de la biología. Los tres paradigmas de la biología nos ayudan a definir qué es un ser vivo, qué sí es un ser vivo y qué no es un ser vivo aunque tenga características biológicas. Por ejemplo, allí iba a ir poniendo por la calle y de repente escucho cosas y no puedo evitar oír y escuchar lo que luego la gente dice. Es mejor que sea ya un metiche, que también me tiene conversaciones ajenas, dice. Además luego uno se ve obligado a hacerlo. En la ocasión que presenté el examen es un examen larguísimo sobre inglés, comprensión de inglés. Es tanto escrito como curiosamente no hablado, pero no se escucha. Entonces una parte del examen implica que ponen una grabación y uno debe escuchar lo que está diciendo la voz y contestar un cuestionador para ver si uno entendió lo que dijo la voz. Y hay dos partes en esta parte, dos componentes en esta parte del examen. Uno es un discurso, alguien está hablando algo y le preguntan, entonces uno contesta en la hoja de respuestas. Y la siguiente es una conversación entre dos personas. Y le dije al que estaba poniendo el examen, le digo, es que eso no lo puedo hacer yo. Y dice, ¿por qué no? Y mi mamá me dijo que no me metiera en conversaciones ajenas. Tenía que hacerlo si no me iba a evaluar el toro, lo iba a reprobar y me iba a poder hacer yo. Ok, entonces está ese documento finalmente. Entonces a veces uno tiene que escuchar conversaciones ajenas para presentar el toro. A veces le pasa algo por la calle y lo escucho, y con mi deformación por el final como científico y como biólogo de repente escucho cosas que tienen que ver con biología. Escuché que era una familia y va caminando y alguien preguntó, oye, y entonces le digo un antibiótico y se tomó el antibiótico. Y yo me pregunté, para mí, ya no les pregunté a ellos, porque eso es ser metiche. Pero Carlos dice, él le resta un antibiótico, no. Si están hablando de tomar unos antibióticos que probablemente alguna persona relacionada con ellos tendría una enfermedad infecciosa. Y tendría que ser estrictamente una enfermedad infecciosa donde la gente infecciosa tendría que ser una bacteria. Porque la definición de antibiótico es una sustancia, un fármaco que mata bacterias. No mata protozoarios. Y no se debe administrar si la infección es por ejemplo por protozoarios. Se administra otro tipo de medicamento que mate protozoarios, no necesariamente un antibiótico. Si llegues a tener el concepto antibiótico, un antibiótico, por ejemplo, metronidazol, es para matar amibas. Pero las amibas no son bacterias. Son organismos eucarióticos. Tienen un núcleo verdadero. Son protozoarios. No es una bacteria. Una bacteria es un organismo procariótico, no tiene núcleo. También es microscópico, también es una célula, también es un microbio, pero es distinto a un protozoario. Tampoco se debe administrar un antibiótico si lo que padece la persona es una infección viral. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo mata a un virus? ¿Perdón? Tendría que quedar en un antibiótico, por ejemplo, que es contra bacterias, sino un antiviral. ¿Y qué es un antiviral? ¿Un antiviral mata a un virus? Primero tendríamos que definir si un virus es un ser vivo. Para que un virus sea considerado como un ser vivo, debe concluir por los tres paradigmas de la biología. ¿Y cuáles son los tres paradigmas? El primer paradigma es la... Los paradigmas son los principios o leyes o teorías que describen un fenómeno natural. El paradigma fundamental de la mecánica es que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, sin importar su masa. Descubierto por Galileo. Ya hemos mencionado, como ejemplo, cuando vimos tasas de cambio. Cuando vimos ahí... De eso cuando pusimos a ver derivada y también cuando vimos funciones no lineales, etc. En la biología también se fundamenta la ciencia de la biología y lo que estudiamos en función de leyes o paradigmas o teorías. Entonces, el primer paradigma de la biología es la teoría celular. En pocas palabras, ¿qué dice la teoría celular? Todos los seres vivos están formados por células. Así de simple. Según la biología, para que un ser sea considerado ser vivo, debe estar formado por células. Pero el celular, los seres vivos están formados por células. Las bacterias son células, una sola célula, un solo cuerpo celular que tiene su información genética, tiene su metabolismo, tiene su... Y ese metabolismo se comporta y ese es el que depende. Esa es la reproducción en la cual se propaga la especie. Segundo paradigma de la biología, la teoría genética. Que por cierto fue el tercer paradigma descubierto de la biología. El primer paradigma de la biología que se descubrió fue el paradigma de la teoría celular. El segundo paradigma, que es la teoría celular, fue el tercero en descubrirse. El orden no fue histórico. El orden es conceptual. Todos los seres vivos están formados por células. ¿Y qué dice la teoría genética? Para este proceso de reproducción, y que los hijos se parezcan a los padres, la información para la reproducción, ¿dónde está? ¿Qué forma tiene? Genes. Genes, precisamente. La información, que es la genética, la información... ¿Qué forma tiene que hacer? ¿Qué forma tiene que hacer? O vamos a decir, vamos a decir, un problema completo. La información genética, o la herencia. La información genética, para reproducirse o durante la reproducción. La herencia, la herencia biológica, está formada por genes. Esa fue descubierta por, anteriormente, la publicó en 1865. El experimento, o la descubrió en un experimento que tomó un buen tiempo. Y no fue uno, fueron varios experimentos. El tercer cronigma, o la tercera teoría fundamental de la biología, ¿cuál es? Fue la segunda en descubrirse cronológicamente. ¿Cuál? ¿No sabéis? Todos los seres están formados por células. Todos los seres vivos su herencia y el formado de genes. ¿Y qué pasa con los seres que son suficientes a lo largo del tiempo? La información genética cambia, la información hereditaria cambia y entonces se transforman en el tiempo y dan lugar a nuevas especies. ¿Evolución? Todas las especies evolucionan por selección natural. Todas las especies se forman, se forman, se originan, se producen por selección natural. Entonces, es la teoría evolutiva. que fue la tercera en descubrirse, la segunda en descubrirse cronológicamente, también fueron años de trabajo, fue descubierta por dos naturalistas, el más famoso, Charles Darwin, a la que todo el mundo olvida, decía que efectivamente hay que santiguarse y hacer una reverencia, cada que uno escucha el nombre de Charles Darwin, uno tiene excepción de reverencia, el cual, por cierto, a raíz de su descubrimiento se dejó de creer, se volvió ateo, porque se dio cuenta que los seres vivos no fueron creados de sapetón algunos pocos días entre una semana, sino que fueron a lo largo de miles de millones de años y siguen cambiando. La teoría evolutiva dice que las especies, las especies, la unidad celular es la célula, la unidad genética es el gene, la unidad evolutiva es la especie, no el individuo, no el individuo celular, la unidad hereditaria es el gene, la unidad biológica es la célula, pero la unidad evolutiva es la especie. Las especies se forman por selección natural debido a la transformación de los especies, debido a la mutación. La mutación es seleccionada por la unidad. Seleccionada. pero en este proceso de evolución ahora sabemos que la vida comienza con organismos formados por una célula, pasa el tiempo y se obtienen organismos formados formados por muchas células, organismos pluricelulares y estos en el tiempo dan lugar a toda la variedad especies filiológicas. El árbol filogenético, el árbol es un árbol. los organismos de hecho pluricelulares comienzan siendo una célula. ¿Bien? ¿Y en su proceso de ciclo vital cómo cambian? se multiplican, se multiplican, esto pasa a dos células células y esto pasa a cuatro células, o sea, cada una de estas, esta da dos, voy a ponerla así, este da lugar a dos, esta da lugar a otras dos, esta da lugar a otras dos, a otras dos, a otras dos, a otras dos. Eso sería, por ejemplo, la reproducción de bacterias. Pero lo mismo sucede con el organismo pluricelular, los organismos de las células más simples, que parecen colonias, no son colonias, sino que son organismos, sería, por ejemplo, el polvox. Es un conjunto de células que, como se reproduce, empezarían siendo dos células, tal vez, simplifiquemos el modelo, esto da lugar luego a un ente de cuatro células, o podemos pensar incluso en el desarrollo del pionario. Tenemos un cigoto, el cigoto da lugar a dos células, luego de dos pasa a cuatro, de cuatro pasa a, ¿cuántas? A ocho, ¿cuántas van ahí? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. De ocho pasa a, tenemos aquí, recuerda, la serie geométrica de Gauss. ¿eh? Ok. Esto, en el desarrollo de unidad, ¿qué sería? Crecimiento. Los seres vivos crecen, empiezan siendo pequeños, crecen. ¿cómo es el crecimiento? ¿De qué depende el crecimiento? Del tiempo, del tiempo. Recuerden que también al principio del curso hicimos algo, nos han, vimos las funciones de crecimiento en talla o en masa de humanos. Vieron que eran funciones no lineales, eran crecientes, eran, ¿qué más? Eran meses. Revísenlas por ahí. Ok. Finalmente, si fuera una, en la primera parte del desarrollo unidad, o en una colonia de organismos unicelulares, o en un organismo pluricelular con un volumen, ¿el crecimiento cómo se da? Podemos simplificarlo a el crecimiento de una esfera que parte del centro hacia el la periferia, ¿cómo va siendo el crecimiento? La esfera, la esfera, la esfera. Entonces, podemos decir que la, el volumen cambia en función del tiempo, pero también el radio cambia en función del tiempo. Hay aquí una relación como lo vimos acá. ambas derivadas están en función de X. Aquí tendríamos ambas derivadas, el volumen y el radio estarían en función del tiempo. ¿Cómo resolver eso? Por medio de diferenciación. ¿Pero estamos hablando de los títulos? Sí. No, el hecho es que los virus finalmente son seres vivos. No, ¿por qué? Número uno, no son células, número dos, no tienen ninguna aparición propia. Aunque su proceso de crecimiento, de propagación, no de crecimiento, sino de propagación, podríamos estudiarlo también. este ya sería otro fenómeno. La propagación de virus también tendría el número de N, el número del virus en función del tiempo dependería de qué. ¿El número de células inyectadas? ¿El número de células infectadas? Entonces, el concepto de diferenciación implícita me permite tanto estudiar fenómenos de virus como crecimiento y estudiando diferentes variables que me pueden ser importantes. si fuera un organismo podemos simplificar el modelo matemático. Este sería cómo cambia el volumen en función del tiempo y cómo cambia el radio en función del tiempo para un organismo que fuera como el Powerbox y pues ese esferoide. las colonias han visto las fotografías que han visto en nuestro Powerbox es como una acera y cuando crece se ve cómo va creciendo en función del radio en función del tiempo el volumen en función del tiempo y hay otra variable dijimos si tú sea una esfera una esfera tiene a su vez una superficie entonces podríamos decir que a su vez el área superficial crece en función del tiempo igual o proporcionalmente a el radio de hecho tendríamos las tres variables podemos ver también que el área en función del tiempo es proporcional a el volumen en función del tiempo yo sería en un modelo o en un modelo simple como puede ser en Powerbox pero puede ser también este concepto utilizado para estudiar el crecimiento de cualquier organismo ahí el problema es la geometría del organismo bueno si queremos estudiar el crecimiento de una vaca necesitaremos conocer su masa por ejemplo y tal vez su volumen y quizá la superficie de la vaca el problema es que una vaca no es esférica ni carece de fricción no importa que tan complejo sea el organismo finalmente podemos reducirlo a estas a estas variables finalmente el volumen también el volumen dm en dt es proporcional a dm en dt la masa el cambio en la masa en función del tiempo es proporcional al cambio del dominio en el tiempo hay dos modelos simples que podríamos utilizar como ejemplos para aplicar este este principio de la diferenciación implícita en un en el fenómeno de crecimiento no lo hagamos con seres vivos porque primero nos podemos meter en problemas bioéticos o el uso de organismos para experimentación se tiene que justificar perfectamente el uso de organismos y mientras más complejos más si antes éramos muy irresponsables ahora somos menos irresponsables no diría yo más responsables pero si menos irresponsables en el uso de material biológico para estudiar fenómenos importantes como es el crecimiento crecimiento de organismos crecimiento de colonias la conservación de ecosistemas necesitamos entender cómo funcionan los seres vivos para poder procurar su conservación y quizás su recuperación si es que los hemos dañado a lo largo del tiempo los hemos explotado un buen ejemplo de esto puede ser por ejemplo el crecimiento esto háganlo esto se háganlo en casa se háganlo en casa qué tal el crecimiento el nombre correcto es en inglés es el pastel que se hace en la sartén ¿han hecho pasteles en sartenes? dicen no los pasteles se hacen en el horno no también se pueden hacer pasteles en sartén en lugar del horno les llaman en inglés sartenes pan entonces ah Peter Pan Pedro Sartén vaya nombre pan cake en México les llamamos hot hot cake no es el nombre correcto en el sentido de hecho hot cake sería un pastel caliente y dices cualquiera que acaba de salir el horno por mucho hambre que tengamos que nos espera que se desvíe para poder comer por algún antojo que tengamos entonces un pancake es un hot cake luego en diferentes lugares de los países para no parlantes le dicen te lo voy a pancake y le dicen panqueque no sé qué es un panqueque mejor le digan un pastel de sartén un hot cake en México puede ser on yemaima o por cierto pueden encontrar la receta en cualquier en internet la receta tradicional y salen deliciosos ya vas a preparar no de cajita preparadas de harina preparándose directamente con harina con un corriente ok bueno ¿cómo crece un hot cake? uno prepara la pasta le pone la harina le pone leche le pone mantequilla le pone huevo lo bate bien la sartén caliente con mantequilla o un aceite y entonces se vierde se vierde y entonces cae primero en el centro y va creciendo de manera más simple que la colonia de huevos o que el desarrollo de un embrenue porque esto es tridimensional completamente es esférico y en cambio los hot cakes no son esféricos tampoco son planos realmente pero podemos considerarlos como si fueran planos a menos que resulten muy tonjositos y entonces si están así sean cilíndricos o cilindroides pero imaginemos que es plano como crece un hot cake un hot cake se expande crece en función del tiempo su área está en función del tiempo efectivamente antes 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 quiero llegar a eso después eso es lo que van a hacer eso es basado en una tarea que les va a gustar bueno depende de como nos queden los hot cakes puede que la tarea no les guste porque no les quedara un buen sabor hay otra variable esta sería el área la superficie del hot cake como va cambiando pero también vimos que lo que cambia también es el radio en función del tiempo entonces el radio también está en función del tiempo el área ¿cómo se define? el área de un círculo por eso es que tomé el hot cake como ejemplo y no el crecimiento de cristales así sean de su juego mi alegría pueden ser crecer cristales ¿cuál es el problema para estudiar el crecimiento de los cristales? es el mismo problema que para estudiar el crecimiento de una vaca los cristales no son esféricos como tampoco lo es la vaca supongo que los físicos le rehúyen los problemas complejos y se pueden estudiar cosas muy complejas que no sean esféricas y carezcan de flexión o sea más simple que una vaca más simple que un cristal ¿cómo se define el área? pi por radio en el radio oh veamos entonces tenemos aquí una relación imaginemos que este hot cake medimos cómo cambia en el tiempo suave y normalmente la gráfica da una recta imaginemos que la tasa de cambio es de aproximadamente la pendiente es igual m es igual a 5 puesto que sería m da en dt sería igual a 5 si es la de aquí esto estaba la de si no te la derivan en función del tiempo pero es la derivada de una función recta de una función lineal finalmente la deriva de la pendiente de una función entonces también podría yo decir la derivada de una recta es la pendiente y la función solo que la diferencia de una función no lineal aquí la pendiente es constante la derivada la pendiente en cada punto es igual no cambia la derivada es constante en cambio una función no lineal la derivada cambia de ahí la mayor utilidad del concepto de derivada es simplemente la pura definición de la pendiente como delta y en delta x en este caso sería delta a delta a pero lo puedo expresar como derivada no necesariamente como pendiente ok entonces yo puedo decir que de a de t a que sería igual tendría que ser de 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 t de pi por r cuadrada si derivo el lado izquierdo que es el área debo derivar el lado derecho que es está en función del radio pero no está en función del tiempo la derivada finalmente es en función del tiempo ahora otra forma de decir esto es que dado que la pendiente es constante entonces puedo decir que a entre t es igual a 5 bien o de a de t es igual de a entre t es igual a 5 o de aquí puedo despejar y puedo decir que el área es igual a 5t no un 5 grandote es 5t este 5 por t 5t ¿qué puedo hacer? d entre t sería igual d entre t ¿cuánto vale a? 5t 5t es igual a d entre t de pi por radio cuadrada ¿bien? el lado derecho el lado derecho puedo derivarlo por medio de la regla de la cadena ¿bien? donde además veo que pi que es es un número constante entonces puedo sacar la constante pi de la derivada pi por dt de r cuadrada ¿bien? ¿cuánto es la derivada de esto? sería bi por 2r dr en dt y para la que quede bonito simplemente la voy a poner así aquí voy a regresar a la d de a en dt de a en dt sería igual a 2 pi r dr en dt ¿bien? ahora dado que esto es igual a a d a en dt es igual a 5 de d a en dt es igual a 5 puedo entonces decir que 2 pi r r en dr en dt es igual a 5 o de aquí para ok despejo dr en dt y sería entonces 5 entre 2 pi por r y de esa manera puedo encontrar como cambio del radio en función del tiempo porque este sería interesante no es lineal de esta manera puedo tener la tasa de cambio en el crecimiento de un hot cake pero a lo mejor no es el hot cake sino a lo mejor es el diámetro es el corte transversal de la colonia de volvos o de el crecimiento del embrión mientras no llegue a la fase de gastrola que es cuando se envuelve sino cuando tiene una forma más simple como de módula entonces yo puedo va hablando de un organismo complejo pero ya no la he hecho con desarrollo internario complejo pero podría yo usar esta misma relación así de simple para estimar el crecimiento de cualquier colonia de organismos que crezca de forma esférica no trabajo directamente la esfera sino trabajo el corte seccional corte transversal que es proporcional al volumen si ya tengo el área transversal puedo tener un primer dato a partir del cual puedo tener el crecimiento del volumen completo si tengo el volumen puedo estimar a su vez la masa la biomasa el aumento de la biomasa de la colonia de organismos que me interesa estudiar esto hablando de un sistema simple o complejo ¿cómo podría yo poner esto a prueba? pues en lugar de hacerlo con hot cakes ¿qué es lo que se parecería más algo simple que no me implique el tener que trabajar con organismos vivos que es muy complejo además de las implicaciones técnicas ¿qué puedo yo usar? ¿qué puede yo usar para estudiar el crecimiento de algo tridimensionalmente de forma esférica o esferoide? un globo ya sea que lo infle con aire o con agua estaría viendo cómo cambia el volumen en función del tiempo midiendo ya sea fuera el radio y el área transversal el área transversal de un globo que sería esferoide en unos zonas antiséricos ¿cómo puedo reducir mi modelo a un sistema de tipo espérico? entonces de esta manera vemos cómo la herramienta de la diferenciación implícita nos permite empezar a entender comportamientos tan importantes en el estudio de los seres vivos como puede ser el crecimiento de organismos de colonias la propagación de microorganismos la propagación por ejemplo de las esporas en el proceso de reproducción de los organismos que así lo hagan o hablamos de los virus la propagación de una infección de una infección de personas la propagación que le haría lugar o que sucedería en el caso de una epidemia salvo que actualmente tenemos como un factor adicional la existencia y uso de sistemas de transporte de transportación normalmente normalmente si no consideramos la transportación de las personas a grandes distancias la propagación de las infecciones o de las epidemias se da en forma radial entonces podríamos encontrar como se hace en estudios epidemiológicos al paciente cero que dio origen a una epidemia si hacemos el trazado de la forma en la que se ha propagado la enfermedad mediante la herramienta de la declaración implícita haciendo modelos de ellos comenzamos con modelos simples y podemos irlos haciendo los más complejos dependiendo de la complejidad del sistema entonces con esto terminamos el día de hoy pues si no tienen otra clase pueden aprovechar para hacer unos ricos hot cakes y nos vemos el próximo miércoles el próximo no hay Gracias.